Hablemos de movilidad, pero no de la movilidad de siempre, de la que nos hemos cansado de repetir y aplaudir entre los mismos de siempre. Hablemos de la movilidad invisible, hablo de la feminista y con perspectiva de género. Hablemos de la movilidad de las mujeres quienes encabezamos el número de viajes con el 54%, y en más del 60% hechos a pie y en transporte público con 4 o 5 viajes cortos diarios en promedio. Hablemos también de esas grandes y patriarcales inversiones en vialidades elevadas, segundos pisos, vías de alta velocidad motorizada, tan gustadas por el gobierno actual de la ciudad. Porque gracias a estos datos de movilidad con perspectiva de género, podemos decir con claridad que cada peso invertido en ellos no se invierta en las mujeres. Porque el grueso de nuestros viajes no son en auto, pero parece que es más rentable para gobernantes y constructoras sin visibilizarlo. Ahí está el ejemplo del segundo piso de Periférico, el nuevo distribuidor Ecosiva de Xochimilco, o el anuncio venidero del segundo piso en Viaducto de la Ciudad de México. Inaceptable. Hace dos semanas tuvo lugar en Jalisco, el Congreso de Ciudades para las Mujeres, en su segunda edición 50 más 50. Ahí discutimos más de 200 mujeres sobre la sacada de vuelta que los gobiernos siguen teniendo para frenar de forma definitiva las violencias hacia nosotras en transporte y espacio público, la escasez de espacios paritarios en las esferas de poder público para hacer movilidad y ciudad, de la necesidad de trabajar entre mujeres bajo códigos de colaboración y no de competencia, bajo jerarquías patriarcales. Discutimos también sobre los avances en conceptos y políticas en la región iberoamericana, porque aunque insuficientes existen y deben ser analizados, de nada sirve caer en el juego de la invisibilización. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco, en el marco de los trabajos del Congreso, lanzó su programa de tarifa social para mujeres en transporte, el cual introduce de manera inédita en el país una fórmula para asignar subsidios de forma focalizada a mujeres en sus viajes de cuidados. Interesante planteamiento por el impacto que puede tener en las curvas de bienestar en un país en pandemia, donde los subsidios universales parece que siguen siendo la fórmula del gobierno en todo. ¿Qué será del futuro pospandemia si seguimos negando lo que no solo la justicia nos debe, sino lo que la arinética pura y dura dice, y que los tomadores de decisiones se niegan a la hora de repartir presupuestos en transporte de las ciudades? Las mujeres somos la mayoría y hacemos la mayoría de los viajes de las ciudades, y la falta de atención a ello merma nuestro empoderamiento y el acceso a la igualdad. Por ello, más movilidad feminista es lo que requieren las ciudades latinoamericanas y mexicanas. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna dale click a gluck.mx